¡Muy buenas tardes amigos hípicos! Bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las competencias en Hípica TV. El día de hoy sábado tenemos transmisión en vivo y en simultáneo con Goldstream Park, Pílico, Santanita y Golden Gate Fields. ¡Disfrútenlo! ... para el cuarto cuando ingresan ya a la recta final de Santanita. Se defiende Moody Jim por dentro, ataca a Dergo Harbar que desplaza y atropella. Ahora Fantastic por la parte externa, pasó el 6 a la punta. Fantastic trata de buscarlo junto al número 4, pero se escapa Dergo Harbar con Diego Herrera y no puede perder 3 cuerpos, ahora 4. ¡Ganó Dergo Harbar! Segundo Fantastic, tercero Tiller Force, cuarto para Moody Jim. ... cuando ingresan ya a la recta final de Santanita Park. Por la parte externa de Golden Thirsty está desplazando, se resiste Royal Hollow por dentro. Royal Hollow vuelve a la pelea contra Golden Thirsty, mientras que la Ewa trata de acercarse desde el tercer lugar. Royal Hollow por dentro, Golden Thirsty por la parte externa, cabeza a cabeza. Royal Hollow se defiende por dentro, ataca a Golden Thirsty y ganó Golden Thirsty número 3. Segundo Royal Hollow, tercero el 4, cuarto para Hot Memories. ... y a la recta final de Santanita Park. Es la tercera de la tarde, Stress está en punta con Mario Gutiérrez, ataca por fuera Fonder Day contra la puntera, se defiende el 1. Fonder Day por la parte externa contra el 1 que se despega con dos cuerpos y medio y se desviene hasta la raya, la lazana, la cara blanca de punta a punta. Muy fácil con Mario Gutiérrez, ganó Stress número 1. En el segundo la Ewa Fonder Day, tercero para Aventad, cuarto Gear Ranger. La recta final de Santanita Park. Es la cuarta de la tarde, Thirsty Young está en punta con Juan Hernández, trata de regresar a la pelea Golf Drama pegadito a la baranda. En el tercero aparece el ejemplar Midnight Lightning, pero está crecido el 5. Thirsty Young, el pupilo de Walter Solís con Juan Hernández y no puede perder sin tocarlo. Muy fácil, ganó Thirsty Young número 5. Segundo a Golf Drama, tercero para el 13 de Midnight Lightning, cuarto para la Ewa Smoking, Amelia. Regresan ya a la recta final de Santanita, parece el Santa Bárbara State. Queen Godes se mantiene en la punta, pero presiona Ney Blanche, la francesa contra la puntera. Queen Godes en punta, Ney Blanche a medio cuerpo. Ney Blanche al pescueso, Ney Blanche inmenso con Juan Hernández, lo pasó de viaje. Ganó el 4 con Ney Blanche. Segundo Queen Godes, tercero para Queen of the Temple, cuarto Carl Byron, última fuera de carrera, el 5 cover version. En punta, Violent Runner con Emily Ellingwood, trae ventaja hasta de 6 cuerpos. En el segundo Sweet Heidelberg, en el tercero Paul Laureth, en el cuarto aparece Miss Mensa, la favorita va a llegar a última, Juringer, pero está escapada. Violent Runner, la pupila de John Sadler y no puede perder galopando. 9, 10 cuerpos, ganó a Violent Runner. Segundo Paul Laureth, en el tercero la llevo a Sweet Heidelberg, cuarta para Miss Mensa, última Juringer. Respect My Candor, ingresamos a la recta final de Santa Anita Park, esto se pone bueno, 45-3. El parcial para la media milla, Respectfully sigue en punta con uno, dos cuerpos de ventaja. La número dos, Respectfully, con Diego Herrera se les viene, ataca Harpers Gallo, pero sigue Respectfully. Respectfully, número dos, ganando la séptima de Santa Anita Park. El segundo lugar para Harpers Gallop, el tercero es para Draw Me y la cuarta posición para Invincivala. Ingresamos a la recta final de Santa Anita Park, uno, once, tres. El parcial en los seis, Furlong, vienen tres a decidir la competencia. Por fuera avanza Palacio, el favorito con Víctor Espinosa, toma la punta. Insiste Trubadur, el número cinco por dentro, Trubadur por dentro, Palacio por fuera. Deciden los dos, domina Palacio, vuelve Trubadur, tremendo final, foto finish. Tremendo el final de la octava. Entre el número cinco, Trubadur, con Juan Hernández buscando el hack trick. Y el número uno, Palacio, con Víctor Espinosa, electrizante el final de la octava. Ingresamos a la recta final. Sigue en la punta, la número ocho, Floral Sengs por dentro. Por fuera se mueve muy bien. Wigdis Bo viene a buscarla. Y más afuera viene con buen avance el ejemplar Agri Todisagri. Esto se pone bueno. Sigue en punta, Floral Sengs, Floral Sengs, la número ocho, Floral Sengs. Viene por fuera, por dentro y por fuera. Ganó. ¡Uf! Final tremendo. Final cerrado entre Agri Todisagri y Floral Sengs en esta novena y última competencia del día en Santa Anita Park. Nos esperamos mañana domingo para cerrar la semana con broche de oro, por supuesto, con nosotros en Ipica TV. Tendremos transmisión en vivo y en simultáneo de los cuatro hipódromos, Ghost Room Park, Pílico, Santa Anita y Golden Gate Fizz. Así que lo esperamos mañana domingo todo el equipo de Ipica TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.